¿Qué pasa? ...conunciamiento del ministro de justicia Vicente Ceballos y del premier Salvador del Solar que nos digan si esto es legal o no, para ver en qué medida se calibra la legalidad en el Perú. Si ellos dicen que es legal, pues que afronten las consecuencias. Pues de ninguna manera estamos viendo en estos momentos un proceso justo. ¡Gracias!